¿Cómo está Tentiluni? ¿Cómo está la ampliación La Conchita? ¿Bien? ¿Están contentos? Muchas gracias de corazón a todas, a todos ustedes, sobre todo a aquellos que están en el sol. Doble abrazo para ustedes, de verdad, nuestro reconocimiento. Un aplauso porque a aquellos que se están... ...si se están corrigando. El paraíso también está aquí. Ya, a todos los que me dicen que están aquí. También el paraíso, el triángulo de Zapotitán también está aquí, de corazón. Muchas gracias. Otorco está también aquí con nosotros. Bueno, están muchas y muchos. El pacto también está con nosotros aquí. Muchas gracias. Miren, yo les quiero decir algo de manera muy breve, pero de manera muy sentida. Vamos a trabajar juntos, vamos a organizarnos. Yo ya no me quiero distraer ni los quiero distraer a ustedes con otras cosas que no sean las que ustedes están viviendo y las que ustedes conocen. Ustedes saben muy bien que tenemos que trabajarle duro para cambiar las condiciones de vida que ustedes están padeciendo. Es inhumano que no tengan condiciones salubres para sus hijos. Es inhumano que tengamos a niñas y niños viviendo en las condiciones difíciles que ustedes están viviendo. Y es una realidad que ustedes hoy están ubicados en estos predios, en estos asentamientos. Lo dijo Marco y lo dijo muy bien y hay que destacarlo. No estamos hablando de venir a platicar con un grupo o con una comunidad de invasores. Estamos hablando de gente que compró su tierra. Y tienen derecho a vivir con dignidad. Y eso es lo que vamos a hacer. Trabajar con ustedes para vivir con dignidad. ¡Aleしかta! ¡Aleしかta! ¡Ale aquí! Quiero decir, muchas gracias, muchas gracias, les quiero decir qué vamos a hacer. Es muy importante que trabajemos juntos desde hoy, desde hace unos días, unas semanas y unos meses y en algunos casos, desde hace algunos años, ustedes lo han estado haciendo. Pero hoy hay buenas noticias, porque vamos a crecer ese trabajo de equipo. Necesitamos trabajar en equipo, necesitamos ratificar un compromiso desde hoy y después de que lleguemos a la jefatura de gobierno, después de que ganemos la elección, va a haber más trabajo para todos los que estamos aquí. Porque necesitamos cerrar filas con Alejandro López Villanueva, que va a traer dinero para los proyectos que vamos a necesitar aquí, él lo va a traer desde el Congreso Federal. Necesitamos a Guadalupe Flores, que nos va a ayudar en la Asamblea, donde pasan todas estas normas, reformas que necesitamos. Necesitamos, por supuesto, a nuestro próximo alcalde, comprometido como lo ha hecho, lo ha venido haciendo y lo va a seguir haciendo Marco Polo. Necesitamos el apoyo de todos. Necesitamos a muchos líderes como Susana, como Alberto, como muchos de los que hoy están aquí, los necesitamos encabezando a toda esta gente. ¿Y saben por qué los necesitamos? Necesitamos trabajar en dos momentos. Y ese es el compromiso que yo quiero hacer con ustedes. El primer momento, ustedes saben muy bien cuál es. Necesitamos ganar la elección del primero de julio, porque solo teniendo las facultades, los recursos, las posibilidades, vamos a poder ayudar a todas y a todos ustedes. Y después de ganar la elección, vamos a volver a trabajar juntos. Se los digo viéndonos de frente. Cuando gane la elección, voy a ser la primera jefa de gobierno que venga a trabajar con ustedes para levantar ampliación de la Conchita y toda la gente que está aquí. De impacto, de todos lados donde hoy vinieron, del Triángulo, de Zapotizán, de Tijunis, todos estos lugares del paraíso, todos estos les digo de una vez. Yo no voy a poder hacerlo sola, porque les quiero decir que lamentablemente la gente que necesita ayuda es mucha en esta ciudad. No podemos seguir teniendo una ciudad tan desigual. En un lado de la ciudad, la parte poniente, prácticamente hay todo. Hay universidades, hay hospitales, hay empleo, hay vivienda, hay desarrollo. Y en la zona oriente de la ciudad, que es donde está Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco, Milpalta, una parte de Tlalpan, parece que les falta todo. No tenemos agua, no tenemos empleo, no tenemos vivienda, no hay desarrollo, esto no puede ser. Vamos a cambiar las cosas, pero necesitamos de su ayuda. Yo me voy a encargar junto con este equipo, sobre todo con Marco, porque es muy importante el trabajo que haga el generado y ahora va a ser alcalde. Les quiero decir que este equipo, para quien va a tener sus tareas, es muy importante, yo quiero reconocer la unidad de este equipo. A mí me da mucho gusto también tener esta coincidencia, junto con Alejandro López Villanueva, con Guadalupe, los conozco de muchos años. Y la característica que yo comparto con ellos, es que nosotros venimos desde abajo. Igual que Marco, no despegamos los pies de la tierra y no olvidamos nuestros orígenes. Y eso es muy importante, porque es la única forma en la que uno siente lo que ustedes están padeciendo. Por eso nos vamos a comprometer a ayudarlos. Todos ellos y yo vamos a estar aquí, pero los necesitamos a ustedes. Nosotros nos vamos a encargar de darles las condiciones, de ir a esa comisión de evaluación, de ir a regularizar, de traer el presupuesto, pero ustedes van a estar trabajando codo a codo para sacar adelante a su comunidad, porque eso no va a ser de a gratis. Los necesitamos pintando, los necesitamos echando piso, los necesitamos construyendo la escuela, construyendo el hospital, pintando, haciendo canchas. ¿Le vamos a entrar? ¡Sí! ¿Seguros que le van a chambear? ¡Sí! Hoy ustedes, público, porque luego ustedes nomás dicen, ¡Sí, ya nos regresó! Voy a ganar, voy a regresar y los voy a poner a trabajar, ¿eh? ¡Sí! No se vale después decir que no es cierto. Ahora, le vamos a entrar. No tengan duda, lo vamos a hacer juntos. Les voy a decir por qué lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque ustedes tienen derecho a vivir con dignidad, pero sobre todo lo vamos a hacer por nuestros niños y nuestros jóvenes. Porque solo ahí es donde vamos a lograr cambiar el rumbo, que no queremos que siga llevando nuestro país y que también le pegan nuestra ciudad. Necesitamos trabajar juntos. Necesitamos trabajar juntos, ir a ganar esta elección, pero necesitamos ir más allá de estas comunidades, más allá de Tláhuac, porque yo sé que ustedes tienen amigos, tienen familia, en otros lugares fuera de Tláhuac. Necesitamos ganar. Necesito que me ayuden a pasar la voz. Ustedes deben de haber escuchado ya de esta tarjeta, seguro la han oído, la tarjeta para las jefas, ¿ya lo oyeron, verdad? Bueno, esta tarjeta necesito que me ayuden a informarle a la gente. Se la voy a dejar a Marco, a Alejandro, a Guadalupe, Alberto también nos va a ayudar. Necesitamos encontrar dónde están las mujeres jefas de familia. ¿Qué significan mujeres jefas de familia? Ya sé que hay muchas en muchos lugares, pero necesito que identifiquemos cuáles son las jefas de familia a las que vamos a darles esta tarjeta. Son las mujeres que con marido o sin marido son las que se encargan de sacar el hogar adelante. Son las que mantienen a los hijos, a los hermanos, a los nietos, a esas les vamos a dar el apoyo. Y se van a comprometer a sacar a los hijos adelante y mandarlos a la escuela. Necesito que me ayuden a entregar esta tarjeta y que le digan a la gente que cuando Alejandra Barrales llega a la jefatura, esta tarjeta se va a convertir en 2.500 pesos mensuales para las jefas de familia. ¿Sí me van a ayudar a pasar la voz? ¿Nos van a ayudar a entregar las tarjetas? Bueno, y ahí viene una más. Porque yo tengo un ejemplo, yo no he vivido en carne propia, igual que muchas y muchos de ustedes, igual que Marco nos lo acaba de compartir, yo también empecé desde abajo. Y la única forma de crearse un patrimonio, un futuro, una carrera, es con educación. No hay de otra. Educación, educación y educación. Así que necesitamos a todos los chavos en la escuela. Los necesitamos estudiando prepa y universidad. Y en esta ciudad está identificado el momento donde los jóvenes abandonan la escuela, en la preparatoria. Lo hacen para meterse a trabajar. A esos jóvenes necesito que me ayuden a decirles que les vamos a entregar esta tarjeta. Necesito que sepan que hay una tarjeta que se llama tarjeta llave de la ciudad que les va a entregar Alejandra Barrales. Y cuando llega la jefatura de gobierno, esta tarjeta va a significar para los chavos que van a la prepa y a la universidad transporte gratuito. Este es el apoyo que les vamos a dar porque no queremos que dejen la escuela. ¿Ustedes creen que esto les va a servir a los chavos? ¡Sí! ¿Creen que les va a ayudar? ¡Sí! Bueno, ayúdenme a darles esta tarjeta que todo mundo sepa que van a tener apoyo para ir a la escuela. Ya les dije, cuando llegue la jefatura de gobierno todo va a ser en equipo. Yo voy a poner una parte pero ustedes van a hacer la suya. Que los chavos vayan a la escuela, que tengan buen promedio, que no falten y van a tener transporte. Se acabó la etapa de solo andarle dando a la gente falsas esperanzas. Porque en esta ciudad, no solo a ustedes, a mucha gente la han engañado diciéndoles que más adelante les van a dar su vivienda. Y no se las dan porque tienen miedo de que si les resuelven sus problemas, ya no va a haber votación a favor de los que vienen a prometer. Yo les digo con claridad, yo sé que la gente me va a apoyar. Lo ha hecho durante 25 años que tengo trabajando. Y les quiero decir algo, yo nunca le he vendido falsas esperanzas a la gente. La gente sabe que cuando hay apoyo no es a cambio de la despensa ni de la esperanza. La gente sabe que cuando uno se la rifa con la gente, ustedes no nos fallan y nos siguen apoyando. Yo sé que me van a apoyar porque les vamos a corresponder. Así que les pido, amigas y amigos, para concluir, vámonos a trabajar con fuerza estos 40 días que nos quedan de campaña. Pero los necesito a todos trabajando como dice la canción de Alejandra Barrales. Los necesito con coraje, los necesito con amor por esta ciudad porque vamos a ganar en Tláhuac. Vamos a ganar la jefatura del gobierno y vamos a ganar con Ricardo en haya la presidencia de la República. ¿Nos van a ayudar? Vamos con el frente. ¡Que viva el frente! ¡Que viva Tláhuac! ¡Que viva Marco Polo! ¡Que viva Alejandro López Villanueva! ¡Que viva Juanalupe Flores! Muchas gracias y hasta la victoria que Dios les quita a todos. ¡Gracias!